Y en este centro de bienestar para los adultos mayores en los quebrados, no solamente los beneficiarios tienen diferentes actividades límicas, recreativas, deportivas y culturales. También la alimentación está garantizada. Los abuelitos durante todo el día cuentan con elementos necesarios para poder realizar las diferentes actividades programadas y los alimentos principales. Salen a almorzar, luego salen a aprender a hacer todo lo de cerámica. Otros están en la piscina, otros están sembrando en la huerta y aeródicos también desde tempranas horas en la mañana. O sea que aquí pasan entretenidos todo el día más bien. Y ya el refrigerio, o sea lo que llamamos el algo domésticamente, que nosotros lo aprendimos así, se lo comen y otra vez empezamos a transportarlos otra vez hasta su comuna, hasta su casa. Los abuelitos expresan su satisfacción con todos los expertos que los atienden y la alimentación que en este lugar reciben. A los agradecimientos aquí por este lugar donde estamos tan sabrosos, aquí todos los profesores, todos los quieren, muy amables y la alimentación muy buena, estamos muy amañados.